Voy a cantar un corrido de un amigo de mi tierra Llamado C. Valentín, que fue fusilado y colgado en la sierra Y me quisiera acordar, era una tarde de invierno Cuando por su mala suerte cayó Valentín en manos del gobierno El capitán le decía cuál es la gente que manda Son ochocientos soldados que tienen sitiada la hacienda de Holanda El coronel le pregunta cuál es la gente que guía Son ochocientos soldados que trae por la sierra Mariano Mejía Valentín, como era hombre, de nada les dio razón Yo soy de los meros hombres de los que inventaron la revolución Antes de llegar al cerro Valentín quería llorar Madre mía de Guadalupe, por tu religión me van a matar El general le decía yo te concedo el indulto Pero me vas a decir cuál es el jurado y la causa que juzgo Y Valentín le contesta yo no me quiero indultar Porque yo guardo un agravio con ese serrano y lo quiero vengar Vuela, vuela, palomita, pasa por ese portín Estas son las mañanitas de un hombre valiente que fue Valentín увеличil a la corona de la vida que fue Valentín Gracias por ver el father Fíjero ¡Gracias! Gracias por ver el video.